Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión fuera de debate enmarcado dentro de la Semana de Usto de Tecnología e Ingeniería. Mi nombre es Asir Perayos, soy el director de una de las unidades de investigación del Instituto Tecnológico de la Facultad de Ingeniería. Concretamente trabajo en el área de transporte y movilidad, entonces nos queda muy acerca todo este ámbito de las Smart Cities. Bueno, contamos con unos ponentes de lujo que creo que nos permitirán tener un poquito más claro qué es esto de las Smart Cities que están tan de moda. Concretamente tenemos a Miguel Ángel Pantoja, Senior Project Manager and Big Data Business Developer de HP. Tenemos a Ari Sánchez, director de proyectos de la empresa Sat Software. Tenemos a Iñaki del Río, director general del Instituto de Dormática de Innovación, I3B. Tenemos a Juan José Bermejo Miguel, director corporativo del área de telecomunicaciones de IDOM. Y luego tenemos a María Teresa Alba, que es directora general del Centro Informático Municipal del Ayuntamiento de Bilbao, que nos contará también un poco su visión sobre las Smart Cities dentro del ámbito concreto del Ayuntamiento de Bilbao. Y que además actuará como moderadora de la sesión. Entonces, bueno, espero que disfrutéis de la charla y os dejo con los protagonistas. Muy bien, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por venir. Antes de nada, comentaba antes en plan de broma que no sabía si avergonzarme o no, pero yo hace no tantos años estaba aquí sentada como vosotros porque yo estudié en esta santa casa, ya digo, hace no tantos años, para evitar poner edades encima de la mesa. Y hay otro compañero que también viene de esta casa, que es Aritz, que, bueno, pues luego hará alguna otra ponencia. Cuando estudiaba, yo recuerdo que tenía las dudas, ¿no? En aquellos momentos con la informática, los primeros PCs, pues normalmente en el primer año, los que seáis de aquí muchos no os acordaréis, pues con Spectrum, con algunas cosas de juegos. Y en primer año de carrera, el primer PC que aparecía, pues lo incorporamos aquí, teníamos que tener en casa, pues para hacer trabajos y una serie de cosas. Las clases se daban entonces con transparencias que se iban poniendo, con una luz, y la reflexión un poco es, fijaros la importancia de la tecnología, los que estamos aquí, pues veo cámaras, veo el proyector, veo las pantallas, estoy aquí con el iPhone al lado por si acaso, y cómo ha cambiado en tan relativamente pocos años. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los que estáis aquí y tenéis la inmensa suerte de poder dedicaros a esto, lo que vais a poder aportar es un antes y un después en la forma o en la calidad de vida de las personas. Y que creo que eso es el fin de cualquier concepto que hoy se llame Smart Cities, que hace años se llamaba de alguna u otra forma y que pasado mañana se llame de otra. Pero lo que sí que parece que está bastante claro es que la forma en la que nos relacionamos es un poquito diferente a la que nos relacionábamos antes y que también es cierto que si pensamos en informática y pensamos, da igual, como decía antes, en concepto de Smart Cities, lo que hay en el fondo de todo eso es una cosa muy, muy concreta, que es hacer la vida un poquito más fácil, para que sea complejo. Cuando vemos o yo veo a mi sobrino que tiene cuatro años y está dibujando o pintando con el iPad y me acuerdo cómo hacía yo, pues está claro que ha cambiado. Cuando ahora nosotros en Bilbao nos planteamos hacer determinadas actuaciones, pues ya concepto de ventanilla parece que se cambia, determinados conceptos como ayuntamiento que tenemos que evolucionar, incluso vosotros la forma de dar clases y los laboratorios de informática no se parecen a los que teníamos nosotros. Bueno, en la introducción que voy a hacer yo, sí que me gustaría indicar un poco el paraguas marco en Bilbao de cómo afrontamos todo esto de las Smart Cities y cómo nos relacionamos e interaccionamos con otras empresas públicas, otras empresas privadas y con vosotros, pues que cuando terminéis seguramente montaréis empresas o no, o trabajaréis para alguna otra. Bien, si vemos la apuesta que tenemos como Bilbao, la apuesta que tenemos es la de ser una ciudad líder en tecnología, innovación y gestión del conocimiento. Dicho así, teniendo en cuenta que lo que estamos aquí somos bilbaínos, pues una bilbaínada más, ¿no? Pero como tenemos el mejor alcalde del mundo, pues parece que esto pueda llegar a ser bastante más cercano y real. Esta foto comentaba el miércoles en otra ponencia que hubo, que hoy en día miramos Bilbao y vemos esto. Las personas que estáis aquí, que veíais Bilbao, pues hace 20 años Bilbao no era así. Bilbao era un Bilbao muchísimo más oscuro y el carácter un poco de todos los bilbaínos y de los tecnólogos son los que han hecho, han conseguido esta transformación. Si vemos que cada vez el mundo es mucho más digital y vemos que los servicios son cada vez más necesarios prestarlo de alguna u otra forma, lo que está claro es que las necesidades en el fondo no son tan distintas, pero sí la forma como las afrontamos. ¿Qué quiero decir con esto? Hace 20 años se recogía la basura de la calle y hoy se sigue recogiendo la basura de la calle y dentro de 10 años se seguirá recogiendo la basura de la calle. ¿Hace 20 años cómo se recogía la basura de la calle? Pues seguramente con un camión, que alguien cogía la bolsa, la tiraba detrás, pasaba al siguiente, volvía, la tiraba detrás. Ahora los camiones, ya veis, tienen un brazo, separamos por vidrio y dentro de poquito, es decir, de poquito, pero de poquito ya, pues vamos al siguiente paso y los que estéis aquí apoyáis seguramente en la definición de ese siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál va a ser? Oye, pues ¿por qué no miramos si los contenedores están a un nivel de llenado X y con eso optimizamos las rutas para que no haya que recoger en todas las puertas? Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos aportando con esa definición de nuevas tecnologías? Somos muchísimo más eficientes. Es decir, la basura la seguimos recogiendo, las calles las seguimos limpiando, pero lo hacemos de forma distinta. Eso es para los que estáis aquí cuando salís en los proyectos que estáis definiendo el verdadero valor que tiene la tecnología. Cuando hablamos de Smart Cities, Smart Cities decimos, ciudad inteligente, hombre, ciudad inteligente es tratar de poner un poco de inteligencia en cada uno de los puntos y en cada uno de los retos que tenemos en el día a día. He dicho esto, ahora vamos a ir repasando algunas otras cosas que pueden aparecer y luego mis compañeros que trabajan en empresas privadas, pues os contarán iniciativas bonitas y diferentes que están encima de la mesa. Para ver un poco los orígenes, en el caso de Bilbao, de dónde lance todo esto, en el 2005, en una reunión que hubo de ciudades y regiones del mundo, se veía la necesidad de impulsar todo lo que es la agenda digital. En aquel momento se llegó a un compromiso o un acuerdo para definir una agenda digital y en ese caso Bilbao también tutorizaba aquella agenda digital, y luego comentaré de qué forma, para definir una especie de estrategia local para el desarrollo de la sociedad de la información, no únicamente tecnología, ya hablábamos de temas sociales, económicos y medioambientales. En todo esto, cuando digo antes, hablamos de temas sociales, económicos, medioambientales, es muy importante que todos entendamos que las tecnologías no es el fin de nada. O sea, el hacer un programa informático siempre es la pregunta para qué, como dicen los humoristas de ir para es tontería. O sea, hacer un programa informático por hacer un programa informático, pues está muy bien, pasas unas horas y son estupendas, pero no sirve para nada. Ahora, desarrollar algo que lo que hace es solucionar un problema, eso no tiene precio. Entonces, en este caso, la oportunidad para Bilbao es en la generación de esa ciudad donde la tecnología y la innovación ocupan un papel central, siempre al servicio de las personas, al servicio de las personas. Pues aquí veíamos que se podía visualizar un Bilbao conectado, abierto, atractivo, solidario, etcétera. Dentro de esto, podemos pensar que lo que tiene que haber antes de empezar a movernos es una estrategia de dónde queremos ir y para qué queremos ir a eso. Entonces, se definía una línea estratégica, se hizo un plan 2007-2012, en el que se identificaban determinadas líneas de actuación. Pues veamos algunas de las que había, que finalizaron el año que viene y luego vemos la evolución. Pues en Bilbao.net, pues vemos que se ha pasado potenciándolo de 4 millones de usuarios a 9 millones de usuarios en esos años. Se define un nuevo portal de trámites con una versión mucho más potente, en la que más de 100 trámites están a disposición de las personas para evitar tener que realizar desplazamientos. Donde hay una carpeta ciudadana, hay una carpeta de empresas para que cada uno de nosotros sepamos en qué estado está nuestro trámite e internamente quién lo tiene pendiente. Vemos que se ha incorporado facturación electrónica de obligado cumplimiento a partir de este año, pago a la carta, pago online, noticias e información, tu ayuntamiento te escucha. Lo que sí que es verdad, y aquí quiero hacer una puntualización, es que estos esfuerzos van en unos ritmos con un acompañamiento un poquitín diferente. Todos los que estéis aquí manejáis las nuevas tecnologías estupendamente, seguro, pero lo que sí que es verdad es que a nivel de la sociedad todavía se utiliza muy poquito, en este caso, en la parte de administración electrónica, el uso es pequeño. Ahora mismo, porque os hagáis una idea, podemos estar teniendo entre 100 y 200 trámites online. Hay más de 100 y personas que entran y lo hacen por la web son pocas. Navegar, navega todo el mundo, pero luego todavía, por lo que sea, la gente, cuando no hay un mejor precio o cuando el coste es similar entre hacerlo en persona o no, pues le cuesta un poquito más. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que habrá una línea que veremos un poquito más adelante de alfabetización digital. Los que estáis aquí lo tenéis clarísimo, pero todavía, ya digo, hay una media de edad que necesitamos incorporarnos dentro de este proceso. Vemos la aplicación iBilbao, que no sé si los que estáis aquí la conocéis, que es una iniciativa, yo creo que ya de hace seis años, de iBilbao en el móvil, que tiene ya realidad aumentada, donde, por ejemplo, en la Asten Agusia, pues ibais con vuestro iPhone o con cualquier dispositivo Android y podéis ver dónde estaban los eventos. Ahora mismo, pues si alguno os la descarga en el Apple Store, pues va a poder ver exactamente, pues no sé dónde está el monumento, en qué dirección hay no sé qué, y puede llamar directamente a un museo o una reserva de un hotel. Ahora, estas cosas nos parecen como, bueno, pues como no muy novedosas, pero pensad que estamos hablando de hace ya unos cuantos años hacia atrás. Se ha potenciado mucho el sistema de información geográfica del ayuntamiento y se sigue potenciando todavía, además en entornos abiertos. Se incorporó, relativo a servicios públicos, la automatización del préstamo de bicicletas, proyecto para compartir coche, una retransmisión en vivo de las reuniones de los plenos, bueno, pues en Bilbo Bus, ya habéis ido viendo, también, pues todas las pantallas que se han ido poniendo, hay otros organismos, pues como el Metro, que también ha incorporado algún aplicativo en movilidad interesante. Se potenciaron los puntos Wi-Fi, esta es información igual no muy actualizada, porque se continúa potenciando el Wi-Fi en la ciudad. Los Bilbao Click, que algo tan tonto como las oficinas electrónicas, dices, lo tienes en la web. Yo la verdad que soy poco visionaria con estas cosas, porque el primer móvil que me regalaron, que en aquel momento todavía la gente no tenía muchos móviles y eran de los primeros, ahí me regalaron un móvil en casa y mi reflexión fue, ¿esto para qué? Esto no va a tener ningún futuro en absoluto. Bueno, pues con la oficina electrónica me pasó un poco lo mismo. Cuando lo montamos en el ayuntamiento, yo tenía mis dudas y decía, bueno, pues vamos a ver, efectivamente, pero si alguien puede hacer el trámite por casa, ¿por qué va a ir a un centro a hacerlo en la pantalla? Pues tiene todos los años 100.000 gestiones. Entonces, bueno, pues yo esto lo que lo achaco también es a lo que decía antes de la evolución un poco de las personas, ¿no? De cada uno de los ritmos que necesitamos a la hora de acceder a las nuevas tecnologías. Bueno, hay tótems multimedia, kioscos, lo que decía de la alfabetización digital. Ya habéis visto que las oficinas aquí se han cambiado, son oficinas en principio ahora mismo mucho más inteligentes, de estas que se bajan las persianas en función de la luz, donde, por ejemplo, somos bastante más eficientes porque, gracias a unos sensores, las luces no están permanentemente encendidas o apagadas, sino en función del control de presencia. A los edificios municipales, al nuevo de San Agustín, se le han ido incorporando ya todos estos elementos. Se ha cambiado también la forma de atender, son entornos mucho más abiertos, se está trabajando además en los procesos por dentro para realmente que sea una realidad el de la ventanilla única, que se lleva tantos años hablando, ¿no? Una gestión por dentro, da igual un poco lo que tengamos, un flujo de información y una respuesta. Dentro de este proceso de impulso, me voy a saltar un poquito, la evolución siguiente de aquí a los próximos años se va a agrupar dentro de lo que se llama la agenda de innovación, porque lo que sí que es importante es que no hablemos únicamente de tecnología. En todo esto de Smart Cities, como seguro que entendéis, no hay exclusivamente tecnología, hay muchas otras cosas, hay desarrollo de talento, hay la propia innovación. Y sin enrollarme mucho, lo que sí que es importante es dar algunas pinceladas de la agenda digital Bilbao 2012, donde tiene en cuenta aspectos de emprendizaje, retención y atracción del talento, creatividad, apoyo al desarrollo de sectores emergentes, gestión avanzada, nueva gobernanza. Esta es un poco, ¿veis? Alguna foto de la Bilbao de Paso Mañana, vamos a decir, donde son factores muy importantes a tener en cuenta, pues el crecimiento inteligente, sostenible, integrador, dimensión internacional y nuevo enfoque. Ahora mismo Bilbao, como os lo he dicho yo, está de moda. O sea, el número de personas que vienen a interesarse por cómo estamos haciendo las cosas es realmente importante. Esto también puede venir dado porque Bilbao desde hace unos años, desde el 2004, lleva la presidencia dentro de ciudades y gobiernos locales unidos de agenda digital, ahora agenda de innovación. Esto que significa que, de alguna forma, somos los que tiramos y los que sponsorizamos iniciativas que se van a hacer a lo largo, pues en el mundo. Luego veremos un estudio que hemos sacado de Smart Cities dentro de este foro, pero que sí que es verdad, la presidencia, ya digo, la lleva Bilbao. Yo he asistido a algunas de estas reuniones y es impresionante ver que los ritmos de unos y de otros no son los mismos. Esta agenda de innovación es lo que más se puede parecer a Smart Cities, pero está claro que la situación que podamos tener nosotros no es la misma, pues me da igual que la de Frankfurt, o no es la misma que la de una ciudad africana, sea la que sea. Dentro, como decía, de este grupo de ciudades y gobiernos locales unidos, sacamos a finales del año pasado este Smart Cities Study, que voy a dar cuatro pinceladas porque, bueno, pues podría llevarnos mucho tiempo el profundizar. El objetivo de este estudio no es posicionar, como hay por ahí, rankings de los más Smart Cities o los menos Smart Cities. Creo que es muy difícil a nivel comparativo el posicionar más Smart Cities o menos Smart Cities desde el mismo momento en el que somos diferentes. O sea, la dimensión de Bilbao no es la misma que la de, me da igual, que la de Estambul, ni la de Frankfurt, ni la de un país, o sea, ni la de Shanghái, por ejemplo. Las comparativas suelen tener una parte de injusticia bastante importante. Creemos que es mucho más razonable el identificar ciertos parámetros y ver cómo estamos. Es decir, que una recogida, como decía antes, de basuras automatizada, pues puede tener sentido en municipios de determinada dimensión y no en otros. Nosotros internamente en el ayuntamiento, de hecho, no tenemos las mismas herramientas informáticas, por poner un ejemplo, para el ayuntamiento, que para las sociedades, lógicamente. No vamos a matar moscas a cañonazos, ¿no? Pero si pensamos en la operativa del día a día, hoy en día, de prestar cualquier servicio en el que no se tenga en cuenta la parte Smart, es terrible. Es absolutamente terrible. Nosotros, de hecho, hemos cambiado la forma de sacar las adjudicaciones. Digo, pues si alguno de vosotros, cuando termina, quiere montar una empresa y se quiere acercar al ayuntamiento porque hay alguna cosa que ha podido hacer que le parece que puede tener un valor importante. Bien, pues la forma de enfrentarnos nosotros a buscar soluciones está viniendo siempre de la misma manera. Es coger, identificamos la necesidad, lo sacamos y decimos y apórtame tú, empresa A, B o C, inteligencia dentro de esa solución al servicio que propones. Aquí tengo compañeros que contarán luego las inteligencias que ponen. Pero yo tengo una necesidad como ciudad de seguridad, tengo una necesidad posiblemente, como decía antes, de limpieza, tengo una necesidad de realizar ciertas obras. Yo lo que me pregunto es, ahora mismo, cuando adjudico una obra, hombre, pues el proyecto de que si van a asfaltar una cierta parte de las aceras y el tipo de baldosa es una baldosa un poco especial, inteligente, nos aporta mucho valor. El proyecto que hay, por ejemplo, de aparcamientos, en el que podamos mirar o no si hay aparcamiento libre en la ciudad de forma previa e incluso reservarlo, como hay en algún sitio, pues puede aportar su valor o no. Sí que es cierto que nosotros las autoridades, lo que valoramos en todo momento, no solamente es el proyecto, el coste que tenga, sino el mantenimiento después de ese coste. Es decir, podéis ser los que estáis aquí a hacernos unos proyectos magníficos para sensorizar toda la ciudad, para incorporar un no sé qué. Si yo, una vez que se haga esa inversión, aunque consigamos subvenciones de donde sea, tengo que ser capaz de poder mantenerlo. Y parte de ese análisis es el mantenimiento futuro. No podemos generar proyectos absolutamente inviables y poco razonables. Dentro de este Smart Cities Study, como decía antes, lo que vemos, vamos a ver comparativas y vamos a darnos cuenta que todos no estamos en la misma situación. En el estudio había 28 ciudades de todo el mundo, de África, Asia, América Latina y Europa. Eran voluntarios. De Asia, únicamente, en principio, envió el formulario Taipei. Pero bueno, ya veis que hay un poquito de todo, con distintas dimensiones. No sé, Madrid y luego Barcelona o Helsinki. Y por otro lado, en Argentina, municipalidad de Agua de Oro. O sea, cosas muy diferentes. De lo que salía y el análisis que se tenía en cuenta, pues hablaba de indicadores relativos a economía inteligente, ciudadanía inteligente, que es un término, la verdad, que es un poco curioso, gestión inteligente, movilidad inteligente, entorno inteligente, vida inteligente. Algunas pinceladas del estudio, porque creo que me estoy enrollando un poco, es que en lo relativo a la parte de gobernanza, pues veíamos que, fijaros, 93% tiene página web. Quiere decir que todavía hay quien no tiene página web. 64% cuentan con algún plan de acción dentro de la administración electrónica. Hay un porcentaje, que es el 54%, que tiene firma electrónica. El 15% tiene voto electrónico. Bueno, dentro de economía, pues vemos indicadores también curiosos, pues que el 65% desarrolla algún tipo de acción para atraer y retener talento. O sea, fijaros, el 65% desarrolla algún tipo de acción para atraer y retener talento, pero, sin embargo, los porcentajes de ciudades que tienen servicios públicos en línea son mucho más bajos. En cuanto a Smart People, vemos que la tasa de alfabetización entre el 91 y 100% digital hay un 69% que están dentro de ese margen. Vemos que en lo relativo a la teleeducación, por ejemplo, hay únicamente un 30%. El desarrollo digital en los colegios aproximadamente es un 50%. Lo que vemos aquí en los planes de las tablets para que los niños puedan estar estudiando, estamos hablando de un 50%. En lo relativo a movilidad, el 76% tienen un porcentaje de personas abonadas a teléfono móvil que está entre un 61% y un 100%. Es decir, todavía hay sitios en los que no se llega. El 62% proporciona puntos de acceso Wi-Fi, el 85% acceso libre a Internet. En cuanto al entorno, vemos que el 61% ha implementado, mientras el uso de las TIC algún sistema para mejorar la seguridad ciudadana en la ciudad, hay temas de videovigilancia, etc. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Uno, que las cosas son poco comparables cuando vamos a unos y otros. Dos, que la necesidad, es decir, que la solución no puede ser la misma en función del problema. Es decir, que yo si tengo un problema que puede ser el mismo que el que pueda tener otra ciudad referente a la recogida de basuras, la propia idiosincrasia y el propio proyecto debe tener alguna pequeña matización que haga que sea implementable. Y tres, que los que estáis aquí con el talento, las ganas y en la situación, yo creo que el futuro que os puede esperar es absolutamente brillante y esperanzador, porque la tecnología está en todo absolutamente. Y en el caso, además de la tecnología, ahora mismo se ha incorporado ya, el concepto de SMART, y ya no es exclusivamente tecnología, como se entendía hace años, sino que temas de talento, de medio ambiente, dentro del concepto de SMART, están absolutamente implementados. Y seguro que en la universidad todo ese cruce lo estáis teniendo y yo tengo muchas ganas de que todas las iniciativas que podáis tener interesantes, bien directamente a través del emprendizaje o bien a través de entrar a trabajar en empresas de cualquiera de las personas que están aquí, pues sería una suerte contar. Y no me quiero enrollar mucho más, lo que sí que voy a dar es paso a mis compañeros y la primera de las ponencias ya con ejemplos, yo creo que muy concretos y detallados, viene a partir de, yo creo que es HP, que le voy a cambiar el sitio y, bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. 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 Carlos Carlos, que es una película muy buena. el caso es que hoy en día, en realidad, no se hace con frecuencia el test de Turing, aunque a veces se intenta, sino que se hace el test de Turing inverso, en el que una máquina intente determinar si su interlocutor es otra máquina o es una persona. Y seguro que todos habéis que todos habéis pasado alguna vez, espero que hayáis pasado el test de Turing inverso, porque son los captchas, ¿no? Son lo que está aquí debajo de la foto de Alan Turing. Es un pequeño ejercicio que para una persona es fácil de resolver, ¿no? Diga qué caracteres están aquí, pero que a una máquina o no lo sabe o no lo puede resolver o tiene un coste computacional inviable, ¿no? Y me parece que es un ejemplo muy gráfico de cómo estamos absolutamente envueltos por la tecnología. O sea, que no es solamente que nosotros interactuemos con máquinas, es que las máquinas interactúan con nosotros. Es que no podemos dar un paso sin tecnología, ¿no? A riesgo de ser solo ligeramente políticamente incorrecto, no hay ninguna actividad humana que se pueda realizar sin tecnología. Solo hay una, que es el sexo, pero se puede hacer con tecnología también. Admite. Bien. Me gustaría ahora empezar a hablar, después de dejar claro que estamos envueltos por la tecnología, de Big Data. Y me gustaría ponerles un par de ejemplos de Big Data tomados de un entorno en el que uno no se esperaría que se estuviera ya utilizando Big Data, ¿no? Las Naciones Unidas, el programa de desarrollo de las Naciones Unidas tiene un programa llamado Global Pulse para el uso de Big Data en la cooperación al desarrollo y la ayuda de emergencia. Aquí pueden ver un mapa de Haití, que como saben es el país más pobre de América y que tuvo un terrible terremoto hace unos años. En octubre del 2010 se declaró una epidemia de cólera y, como se suele hacer en esos casos, se cerró la zona que está ahí señalada en negro donde se había declarado la epidemia. Pero lo que pasa cuando se declara una epidemia es que la población de la zona no se puede mover, se cierra la zona, pero la población de alrededor obviamente se mueve por el miedo al contagio. Y esto, en una situación de ayuda de emergencia, es un problema añadido terrible porque ya cuesta desplegar infraestructuras, atender a la población, si encima la gente se mueve masivamente, mucho más. Y siempre se estaba a ciegas de cómo se producían esos movimientos. Resulta que siguiendo las sims de los móviles, de celda en celda, se pueden determinar esos movimientos. Y eso es lo que se hizo en el caso de Haití. Cada uno de estos círculos representa el número de sims que salió de cada uno de los ayuntamientos, de las comunas de Haití, entre el 15 y el 23 de octubre del 2010. Me parece que esto ya empieza a darnos una idea de que estamos envueltos por la tecnología y de que generamos datos sin darnos cuenta. O sea, por el hecho de llevar este dispositivo en el bolsillo y movernos por ahí, generamos datos. Este es otro ejemplo también de Global Pulse. La gráfica de arriba muestra los tweets que se produjeron en Indonesia hablando del precio del arroz entre septiembre del 2010 y octubre del 2011. Y abajo está el índice de precios al consumo del arroz en Indonesia en las mismas fechas. Entonces, parece que hay una correlación clara y que, claramente, el número de tweets sobre el precio del arroz es un indicador bastante cercano de la variación del precio del arroz. Con la diferencia de que el número de tweets se conoce inmediatamente y los datos econométricos, en general, tienen una latencia de un mes, quince días. En España, más o menos, es un mes el IPC. De nuevo, estamos rodeados de datos incluso cuando no nos damos cuenta y generamos datos sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? Pues que, auténticamente, está cambiando el paradigma. Paradigma es una palabra de origen griego formada por para y dogma. O sea, es para, es lo que va en paralelo al dogma, lo que va en paralelo al saber, al conocimiento, a la sabiduría convencional, como decía el famoso economista americano. Eso está cambiando. Cada minuto en Internet se producen cientos de miles de transacciones, cientos de miles de tweets, de actualizaciones de Facebook, de búsquedas en Google, y todo eso tiene información. La informática, la tecnología, ha pasado de una sala donde había una máquina muy grande, que era el mainframe, con unos señores con una bata blanca, y que hacía unas operaciones muy concretas, a nuestras mesas con los desktop, a un montón de aplicaciones porque empezó el cliente servidor, después llegó Internet, y ahora tenemos los dispositivos móviles, la banda ancha, el big data, y pasado mañana, pues las gafas, los implantes en el cerebro, o quién sabe. La cuestión es que esto no es algo que puede que pase, esto es algo que pasa, que ha pasado, por ejemplo, con estos dos ejemplos que les daba de la iniciativa del Global Pulse de las Naciones Unidas. O sea, el big data ya está aquí y está aquí para quedarse. ¿Cómo afecta esto a las ciudades? Pues sencillamente, en las ciudades, en el medio urbano, se aplican las tecnologías de la información disponibles y sucede el concepto de Smart City. Yo diría que, aparte de los sensores, de las SIMS, de la conectividad, de los esfuerzos de los gobiernos locales por abrirse y por la transparencia, por la participación, o sea, más allá, o no solo, o aparte de las fuentes de información, lo que hay sobre todo es un aumento Special Guard de los consumos de información. Y son, de nuevo, los smartphones y la conectividad de banda ancha domiciliaria, incluso la extensión de Wi-Fi a ciudades enteras, como ha sucedido hace poco en Nueva York. Eso hace que el número de consumidores de la información, aparte del de productores, se dispare de manera exponencial. Por eso, realmente una ciudad inteligente la hacen ciudadanos inteligentes. No solamente máquinas inteligentes distribuidas por las calles o desplegadas por las calles. El ejemplo de la automatización o la optimización de las rutas de recogida de la basura, mediante sensores de llenado o de peso, o como sea, de los cubos, está muy bien. Pero está aún mejor que generemos poca basura, por ejemplo. De hecho, lo que va a contribuir a uno de los efectos laterales, probablemente ni siquiera buscados o pensados, de ese sistema será que se producirá menos basura. En cualquier domicilio, el medio hecho, y se ha hecho muchas veces la experiencia de colocar un display al lado del contador de energía eléctrica, indicándote el consumo instantáneo, el acumulado del mes, etcétera, solo eso, sin conexiones, sin más que un display, hace que baje el consumo. Porque tú mismo te haces consciente y dices, ay, claro, estoy consumiendo tanto, espera, voy a apagar esta luz que en realidad no necesito. Mira, consume menos. Cuando digamos, mira, hoy no ha pasado el cubo, el camión de la basura porque no está el cubo lleno, generaremos menos residuos. Para mí esta es la clave. La gente inteligente hace ciudades inteligentes. ¿Y qué podemos hacer en una ciudad inteligente? Pues María Teresa nos ha comentado ya varios ejemplos. En tráfico, desde luego, las posibilidades son todas. Compartición de vehículos, compartición de bicicletas, por supuesto, monitorización, gestión de incidencias de tráfico, mejora del transporte público, gestión de aparcamiento. Pero, sobre todo, yo creo que a lo que hay que ir es a que el ciudadano pueda todas las mañanas decir, estoy en tal punto y quiero ir a este otro punto. Y en que, por ejemplo, los autobuses se conviertan más bien en taxis compartidos. Que las líneas no sean rígidas, sino que sean anchas y que tú digas, mira, tengo en este autobús 30 personas que van a estos puntos, hay dos en esta parada, voy a desviar el autobús. Recojo estos dos y sigo. Eso ahora mismo es posible hacerlo. Los algoritmos, para eso estáis vosotros, para desarrollar esos algoritmos del futuro. En cuanto al Gobierno, el cuidado ciudadano, ¿por qué no permitir a los ciudadanos que reporten al Ayuntamiento desperfectos en mobiliario urbano, en una acera, en una señal? Es facilísimo. O sea, tienes un dispositivo geolocalizado. Puedes hacer una foto de la avería, puedes reportarla, el Ayuntamiento recibe la información gratis. Y si además el ciudadano ve que después se repara, eso aumenta el aprecio del ciudadano por su propio medio, el aprecio por las Administraciones y algo que en nuestro país no es precisamente una habitud, que es el aprecio por lo público. O sea, las cosas públicas son de todos y no es que sean de nadie, son de todos. Y eso, sin duda, puede contribuir a mejorarlo. Lo mismo en medioambiente, aparte de la información que legalmente es obligatorio tener publicada, sobre calidad del aire, etcétera, las eficiencias energéticas, la posibilidad de que realmente los edificios generen energía y la den a la red. El pago por móvil. Antes se mencionaba a algunas ciudades africanas que están en la red de ciudades inteligentes en la que está Bilbao. Ahora mismo hay más pago por móvil en África, en algunos países de África, que en España. El motivo es que en África lo que no hay es una sucursal de banco en cada esquina, que hasta ahora es lo que ha pasado en España. Y, bueno, forzados por esa situación hay más pago por móvil. Pero lo cierto es que hay más pago por móvil en muchos países africanos que en el nuestro. Y, por último, la tecnología propiamente dicha, el Wi-Fi ubicuo, la información en tiempo real, sobre todo tiene que tender a captar al ciudadano, a introducirlo en los procesos, a hacerle parte de ese Gobierno, aportando información, demandándola, pidiéndole su opinión y haciendo que las personas inteligentes hagan ciudades inteligentes. Todo esto hay que implantarlo. ¿Con qué? Pues con tecnología. Y tecnología que ya está disponible. Y ahora empieza la parte más propietaria de mi exposición, relativa a las soluciones y las tecnologías de las que dispone HP para llevar a cabo esta ciudad inteligente, esta aplicación de Big Data al medio urbano. Las tres soluciones principales son Hadoop, las implantaciones y la infraestructura de las que dispone HP para implantar Hadoop, el procesamiento de información no estructurada, Vértica, como base de datos relacional en tiempo real y con un rendimiento que permite análisis en tiempo real. El tiempo real es una de las características más importantes de una parte, al menos, de los servicios de una ciudad inteligente. Y Autonomy, que es el software que permite el procesamiento de todo tipo de fuentes de datos, textuales, de imagen, de vídeo, etcétera, que nos podamos imaginar. Como creo que me estoy pasando un poco del tiempo, voy a ir rápidamente. Hadoop es muy imposible explicarlo en pocas palabras, no sé si habrán tenido ocasión de verlo como parte de sus estudios. Es un paradigma de gestión de bases de datos no SQL, no basadas en el modelo de entidad-relación, sino basadas en clave-valor, en tecnología de clúster, que no comparte nada entre nodos, que, por lo tanto, escala horizontalmente. Es software libre, es parte del proyecto Apache. HP trabaja con las tres principales distribuciones de este paquete de software libre. Tiene arquitecturas basadas en Blades, basadas en sus nuevos procesadores Moonshot, que son particularmente bien adaptadas a Hadoop. Y dispone del software de monitorización de clústeres que pueden llegar a tener centenares, incluso miles de nodos. Y es uno de los puntos débiles que tienen muchas veces las infraestructuras de Hadoop, el no disponer de software de monitorización y de gestión adecuado. Vertica es una base de datos relacional columnar. Es decir, los datos no se almacenan por filas, sino por columnas. Y esto, que parece que da igual, es bastante significativo. Porque en una query, finalmente, uno mira de las 100 columnas de una tabla las cuatro de la condición y las tres cuyos datos quiere recuperar. Y estar almacenado de forma columnar hace que todas las consultas sean muchísimo más rápidas. Además, los datos están comprimidos. Además, la infraestructura está clasterizada y cada nodo no tiene que compartir nada con los demás. Con lo cual, el diálogo entre nodos se minimiza. Y, además, tiene medidas de gestión del clúster que hace que el comportamiento, el rendimiento del sistema sea continuo. Es decir, sea predecible y no tenga hundimientos del rendimiento bajo fuerte carga. Y, por último, Autonomy también está basado en una tecnología de clustering propia. Y, sobre todo, puede procesar vídeos, audios, PDFs, PowerPoints, lenguaje humano, todo tipo de textos. Por supuesto, dato estructurado también. De manera que todos los datos que un ciudadano puede reportar, que no siempre van a ser fruto de la selección en menús, en combos... ...y va a venir, por lo tanto, estructurada, sino que va a haber llamadas, va a haber fotografías, va a haber comentarios en blogs, va a haber tweets... ...toda esa información pueda ser procesada e incorporada al flujo de la ciudad inteligente. Pues nada más. Muchas gracias y espero que les haya resultado interesante. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Voy a enfocar mi presentación un poco, como el resto de mis compañeros, probablemente de sus empresas las conocéis de sobra, son marcas conocidísimas. Mi marca, probablemente, o mi empresa no es tan conocida, pues voy a terminar a presentarla para situar dónde estamos y quiénes somos y qué es lo que hacemos. Bueno, después haré una pequeña presentación general de lo que es la aplicación o el software que hemos implantado dentro del ayuntamiento... ...y contaremos un poco el caso del ayuntamiento, por qué hemos llegado al ayuntamiento y lo que estaba buscando el ayuntamiento. Bueno, como veis, mi empresa es Exat Software. Yo soy director de proyectos dentro de la empresa y mi enfoque de presentación va a ser un poco más pragmático y más funcional, que es, al final, mi día a día dentro de mi empresa. Bueno, mi empresa, como tal, y uniéndola con lo, pues como decía María Teresa, pues con el matiz de emprendedores, estamos en la universidad... ...yo también he estado aquí estudiando, hacía unos cuantos años, pero he estado aquí... ...bueno, pues también fue surgida, pues también por unos estudiantes que salieron de la carrera, en este caso lanteses, en el año 84 y decidieron montar su... ...bueno, en este caso la foto que veis ahí es real, y ese bajo es el garaje de uno de ellos, y decidieron crear un software. En aquella época, bueno, era un programa contable, y bueno, todavía, en aquella época todavía se estaba... ...pues todavía esto era ciencia ficción, lo que ahora mismo, pues acaba de contar el compañero de HP, que nos parece a todos ciencia ficción... ...Matrix, etcétera, pues en aquella época, pues crear un programa contable era ciencia ficción. Bueno, pues esos fueron los inicios de la empresa, prueba contable de gestión, que solamente os sonará... ...además, si estáis, muchos de vosotros estáis, y como ya hicisteis y empezasteis informática de gestión... ...pues, bueno, era un poco el fundamento, el ponerlo en práctica. A partir de ahí, bueno, pues la empresa se ha convertido en una fábrica de software, obviamente para llevarlo al mercado no puedes solamente ser una fábrica... ...y tienes que paquetizarlo, tienes que venderlo, marketing, etcétera... ...y bueno, 25 años más tarde, pues bueno, pues aquí estamos y hemos llegado a Bilbo, desde Holanda. Bueno, pues por daros unas pinceladas, pues somos alrededor de 1.800 empleados, estamos más en unas... ...alrededor del mundo en 15 países, etcétera. Más o menos, después de 25 años ya gestionamos más unos 100.000 clientes, prácticamente tenemos el software traducido a unos 40 lenguajes... ...a su vez también diferentes legislaciones, etcétera, codizamos en bolsa, y bueno, pues revenue, etcétera, de la empresa. Tampoco me voy a extender en eso, simplemente para que conocéis un poco y situarnos, que no somos Microsoft, somos un pequeño fabricante de software. El producto, Synergy, Synergy, ExactSynergy es, bueno, el ayuntamiento en su momento que luego paso a enfocarlo... ...Synergy, por definirlo y describirlo en una frase, podríamos decir que es un gestor de procesos colaborativo, ¿vale? Eso es una definición un poco amplia, entonces podría empezar a situarlo, bueno, pues aquí unas pinceladas... ...podríamos decir que tiene dos áreas fundamentales, que es la gestión de procesos y la gestión documental, ¿vale? Seguramente aquí también conocéis aplicaciones, que cada una tiene o es potencialmente fuerte en cada uno de esos procesos... ...pero la debilidad que tiene es que cada una lo tiene separado, nuestro potencial es que tenemos todo unido, ¿vale? Y al final tenemos el todo. Pues por daros unas pinceladas, gestionamos ya otras materias procesos, procesos de sistemas integrados, fácilmente parametrizable... ...el mantenimiento, como ha dicho Madre Teresa, y es uno de los puntos fuertes que tenemos, no es demasiado costoso... ...creamos un entorno colaborativo de proyectos, obviamente y porque la sociedad va a seguir avanzando... ...está basado en tecnología de internet, es decir, sistema web, y obviamente pues ya disponible en dispositivos móviles... ...en cualquiera de las plataformas. Obviamente también abierto, integrable, interfaces con diferentes sistemas... ...que pueda tener cualquier empresa. Bien, ¿cómo llegamos nosotros o cómo nos acercamos a nosotros a una empresa y por qué necesita un producto de estas características? Porque normalmente nos encontramos la siguiente figura que veis en la pantalla. Es decir, en cualquier empresa, en cualquier organización, sea pública o privada, al final vamos a tener personas por un lado... ...vamos a tener procesos por otro, y eso lo que va a hacer es que vamos a generar información... ...y por otro lado también tenemos que unir la tecnología. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de mucha información... ...pero al final los que la tenemos que utilizar somos personas, y personas, y normalmente para no estar dando a tontas y a locas... ...utilizando esa tecnología y esa información, obviamente normalmente nos solemos procedimentar... ...y en las empresas y en las organizaciones suele haber procedimientos, procesos que marcan cómo tenemos que trabajar. Bien, pues cada uno de estos pilares que hay dentro de cualquier organización normalmente suelen estar descoordinados... ...y no suelen estar bien unidos. Nosotros con el software lo que pretendemos es unir y que este círculo sea lo más natural posible, que fluya toda la información... ...entre las personas, que al final lo que tenemos que conseguir es que haya colaboración, que haya participación, motivación y sobre todo proactividad... ...entre los procesos, homogenizar procesos, que no cada uno interprete el procedimiento como él lo da a entender... ...sino que sea la organización que implemente un procedimiento y el sistema lo lleva automáticamente sin interpretaciones. Obviamente esto lo que nos va a dar es automatización, vamos a organizar la empresa, la empresa va a estar dentro del sistema... ...vamos a estructurarla y los procedimientos van a viajar automáticamente. Obviamente después de todo esto vamos a tener trazabilidad, vamos a saber en todo momento en qué estado está cada uno de esos procedimientos... ...y eso lo que nos va a dar es obviamente mayor fluidez. Esos procedimientos que vamos a tener bajo control lo que va a hacer es que sepamos en qué estado está cada uno de ellos... ...y obviamente como tenemos ese control lo que va a hacer es que esos procedimientos van a quedar encasquillados, no se van a quedar atascados... ...y vamos a poder controlarlos para que tengan mayor fluidez. A partir de aquí podemos obviamente incorporar y generaremos esa información, digitalizando, gestión documental... ...y obviamente con todo esto también la pata que ponemos es la tecnología, estructurando, integrando, facilitando y andando con ese control que hablaba. Bueno, estos son diferentes ejemplos de funcionalidad, ¿vale? Tampoco vamos a entrar en cada uno de ellos... ...beneficios, pinceladas, reducimos el índice del proyecto desde que empezamos a pensarlo hasta que hacemos una entrega. Autonomización de los procesos administrativos, que es lo que he aumentado, que ya tenemos comunicación, colaboración entre las personas... ...eliminamos ineficiencia, orientación orgánica hacia el cliente, ¿vale? Uno de los puntos importantes del sistema. ...unifica personas, procesos, reduce costes, huella, tratabilidad, íntegra, gestión de proyectos, etc. Bueno, diferentes pinceladas del proyecto, del producto, movilidad, como decíamos... ...y bueno, vamos a centrarme ya en lo que es, en cómo llegamos al Ayuntamiento de Bilbao. Uno de los valores, como veis ahí, que deseaba el Ayuntamiento de Bilbao es que todos sus empleados, los funcionarios que trabajan... ...pues estuvieran muy orientados al cliente, es decir, al cliente que es su ciudadano. ...innovación y tener creatividad. Obviamente, mayor calidad y mejora continua del trabajo que se realiza. Trabajo en equipo, trabajo en red, colaboración, que es lo que decíamos antes, proactividad, respeto entre las personas... ...y responsabilidad. Cada uno tiene que ser responsable de sus tareas, de sus trabajos. ¿Vale? Objetivos de la gestión, ¿qué buscaban? Pues compartir información, gestionar mejor los proyectos, aprovechar mejor el conocimiento de la organización... ...mejorar la comunicación interna y, sobre todo, automatizar y modernizar procesos. ¿Vale? ...dentro del círculo, gestión, gestión, gestión. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitábamos era que esa gestión, esos procedimientos... ...esos labores que tiene que hacer cada uno, que estuvieran bien definidos y que cada uno fuera responsable de sus tareas. Bueno, funcionalidades de las que partíamos y de las que contaba nuestro producto y, bueno, ámbitos en los que nosotros aportamos... ...especialmente dentro de lo que es el ámbito municipal. Podríamos decir que, sobre todo, la gestión de... ...por no querer decirlo CRM, gestión de clientes, al final gestión de ciudadanos, todo lo que vamos haciendo contra ellos... ...por cada una de esas sociedades, no solamente en el departamento informático de CIMUVISA, sino luego en cada una de esas sociedades. Gestión de proyectos, gestión documental, gestión como consecuencia, gestión de conocimiento. Obviamente también eso es lo que nos va a dar gestión de calidad. Vamos a poder aportar, vamos a poder implantar dentro del sistema... ...nuestros procesos de calidad. Vamos a mecanizar y simplificar los procesos, es decir, los procedimientos... ...cada una de esas tareas, como decíamos, y sobre todo comunicación interna y sobre todo comunicación con los trabajadores, con los funcionarios. Como decíamos, nuestras ventajas competitivas, ¿cuáles eran? Pues... ...quéramos muy fáciles de parametrizar, los costes, obviamente, de implantación se reducen drásticamente... ...sobre todo luego en el futuro el mantenimiento también va a ser mucho más reducido. Fácilmente vamos a poder, y sin necesidad de un tercero, de nadie que nos ayude, podemos crear nuestros propios informes... ...podemos explotar la información que hemos generado, movilidad, costes y tiempos razonables de implantación. Esto es un poco el ámbito del proyecto general que íbamos a implantar dentro de CIMUVISA, que ya está implantado y ya está funcionando... ...y es el resto de sociedades en las que van a ir implantando. Con todo esto lo que se busca al final, y desde un punto de vista más amplio, y ahí si quiere María Teresa que puede también dar su pincelada... ...lo que buscan al final es homogenizar procesos, que estamos haciendo casi copias, pegas de las experiencias de unas sociedades con otras. Al final cada una tiene su negocio y tiene su ámbito, pero los procedimientos estándares, como pueden ser de recursos humanos, de compras, etcétera... ...son los mismos o prácticamente iguales, adaptados obviamente a su estructura. El proyecto en total, pues prácticamente puede afectar a unos 400 o 500 usuarios. Estamos hablando de un proyecto que es ambicioso. La primera implantación fue CIMUVISA, como comentaba, el año pasado, en el segundo semestre. Y a continuación de esa primera implantación, pues hemos empezado a desplegarlo en el resto de sociedades. Actualmente, como digo, a punto de arrancar en Virgo de Pincha y ya estamos empezando la tercera sociedad. El alcance funcional, por daros unos matices y, pues sobre todo, vamos a implementar el módulo de proyectos en unos más y en otros menos ambicioso. Módulo de terceros, que llamamos, terceros para nosotros son el resto, todo lo que no son empleados, todo lo que son ciudadanos, empresas colaboradoras, etcétera. Módulo de gestión documental, como flujos de trabajo, que son los procesos que hablábamos, sobre todo basado y estandarizando los procesos emocionales de recursos humanos. Gestión de procesos administrativos, como pueden ser aprobaciones de facturas de compra, necesidades de compra, etcétera. Gestión de procesos de calidad, algo rápido, reclamaciones, no conformidades, correcciones y acciones de mejora. Gestión de agendas, portales temáticos y luego automatismo de ciertos procesos con gestores de alerta. Creo que es todo. Bueno, esto es un poco una pincelada de lo que sería el caso práctico de su aplicación, de cómo ha quedado. Y creo que es todo. Gracias. 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 Hola, buenos días. Soy Iñaki del Río. Soy el director del Instituto Ibermática de Innovación. Y, bueno, cuando me invitasteis o amablemente me invitasteis a colaborar y a compartir con vosotros la ponencia, lo primero que me surge, yo creo que probablemente a todos se dice, bueno, vamos a hablar de Smart Cities, ¿no? Ojo, ¿y de qué hablamos? Hablamos de un proyecto concreto, hablamos de áreas, de nuestra oferta, de nuestra conceptualización. Luego la siguiente que piensas es, jo, a ver quiénes son mis ponentes, ¿no? A ver si vamos a contar cosas complementarias, parecidas, distintas. Y luego piensas también quiénes van a ser, pues los que estáis ahí, ¿no? O sea, qué idea tenéis o qué expectativas tenéis de lo que vamos a contar. Y, bueno, ahí empieza un poco el lío, ¿no? Eso, sobre temas concretos, pues yo cuento mi cuento y está bien, pero además si son temas como es el Smart City, que son esas palabras que se ponen de moda de vez en cuando, como decía antes, Marita, ¿no? Y, bueno, pues nacen hace dos, tres años y dentro de dos, tres años o se quedarán o no, no lo sabemos, pues es todavía más complicado. Porque probablemente si hacemos una pregunta en esta sala de qué entendemos por Smart Cities, pues cada uno tenemos en la cabeza cosas diferentes. Había uno que decía que el que tiene un martillo todos los problemas son clavos y ocurre eso. Hay empresas que son de estrategia y de las Smart Cities hacen un discurso, pues, más deductivo, desde la conceptualización hacia los proyectos concretos. Luego hay otras empresas, que es nuestro caso, que somos una empresa tecnológica y hacemos, pues, proyectos, conceptualizaciones, aproximaciones más modestas, ¿no? Más inductivas, más desde lo que nosotros sabemos, anda, si se llama Smart Cities, como se ve bien, pues vamos a contar el tema de Smart Cities. Entonces, bueno, con este pensamiento me había parecido interesante, voy a contar al final, en cinco minutos, qué cosas hacemos en temas, digo, porque tenemos 15, tampoco son muchos más, qué cosas hacemos en el ámbito de las Smart Cities, pero me parecía más interesante todavía es cómo una empresa, como Ibermática, que es una empresa evidentemente tecnológica, nos hemos acercado al concepto de las Smart Cities, a intentar romper esa barrera que hacíamos al principio de que penséis por qué, cuando hablamos de lo que nosotros hablamos en Smart Cities, hablamos de lo que hablamos, ¿vale? Esto es bueno, además, para compartir, yo creo, cuando nos sentamos con otras empresas que tenemos cada uno en la cabeza, e incluso con los clientes, porque a mí me ha ocurrido, con el caso de las Smart Cities, ir a algún ayuntamiento, que para ellos las Smart Cities forma parte de su estrategia en los próximos años, y más de un ayuntamiento nos ha dicho, venís a hablar de Smart Cities, esto es un invento de los consultores para vendernos más, ¿no? Entonces, bueno, está bien que cada uno intentemos, a mí me parece interesante, intentemos explicitar por qué, cuando hablamos de una cosa, cómo hemos llegado a ese concepto, ¿vale? Es un poco mi línea argumental de lo que os quería contar en los diez minutos que me quedan. Bueno, muy rápidamente, para entender cómo nos acercamos a ese concepto, pues esto de I3B, yo soy el director de I3B, I3B es el Instituto de Ibermática e Innovación, que somos la unidad y más de más y aplicada del grupo Ibermática, que, si no lo conocéis, es una empresa de tecnologías, de información y la comunicación, ¿vale? Nosotros, en nuestra misión como instituto, lo que intentamos hacer es, bueno, pues pensar en las tecnologías que hoy por hoy no forman parte de la oferta de Ibermática, pero que entendemos que en los próximos tres, cuatro, cinco, ocho, diez, veinte años, tres, cuatro, cinco, vamos a dejarlo ahí, porque dentro de ocho, diez, veinte no sabemos nadie, nada, van a ser la oferta de Ibermática o entendemos que puede ir por ahí la oferta de Ibermática, ¿vale? Tenemos que pensar en nuevas tecnologías aplicadas a nuevos sectores, nuevas tecnologías aplicadas a nuevos negocios, nuevos negocios hechos con nuevas tecnologías, bueno, ese es un poco el burbuyo de lo que nosotros nos dedicamos, ¿vale? Nosotros de Citi sabemos, pues, poco. Sabemos y de sanidad y de educación y de banca y de, bueno, pues, de lo que… Donde aplicamos la tecnología saben normalmente nuestros clientes. Nosotros de lo que sabemos es de tecnología. Es un discurso políticamente incorrecto porque siempre vamos a decir, no, nosotros sabemos de los procesos de nuestros clientes, no. Los procesos de nuestros clientes saben nuestros clientes. Nosotros sabemos de tecnología, sabemos un montón. Bueno, ahora, donde lo aplicamos tenemos que preguntarles a ellos. Y hoy por hoy, en lo que es el ámbito del instituto, sabemos de esta tecnología. Es lo que toca en este momento. Supongo que cualquiera de mis compañeros o cualquier firma de tendencias tecnológicas diría que esto es un poco las… Bueno, pues, las tecnologías que tenemos que saber, que hay muy poquitos proyectos que hoy en día se trabaje con estas tecnologías. Además, hay muchos, pero muy pocos clientes nos compran todavía proyectos basados en estas tecnologías. Pero dentro de tres, cuatro o cinco años será el 80 o 90% de la facturación de Ibermática y de todos los que probablemente estamos aquí, ¿no? Y, bueno, como aquí de mitad de la sala para atrás veo cara de tecnólogos, pues, alguna sílaba de tres letras por aquí, si queréis, soltamos. Pero, bueno, básicamente estamos hablando de sistemas expertos, pues, sistemas de automatización, temas de big data, ya habló un compañero, o sea, que no he profundizado mucho más, temas de georreferenciación y cartografía, temas de M2M y temas de semántica y social media. Nosotros de esto tenemos ciento y pico personas en el instituto que saben mucho de esto. Entonces, lo que buscamos es cómo con estas soluciones vamos a acercarnos a diferentes sectores. Y hoy por hoy, pues, estamos trabajando en temas de cottage y energía, no da, temas de turismo, temas de servicios sociales, healthcare, temas de movilidad y tráfico, grandes sistemas TIC y bioinformático. Hoy serían los sectores donde, a veces más reactivamente y a veces más proactivamente, digo más reactivamente, pues, porque un cliente nos llama y nos dice que está interesado por ahí, o un comercial dice que, joder, que le empiezan a preguntar por este tipo de cosas en determinado sector, o nosotros entendemos que por ahí hay negocio, y, bueno, pues, más reactivamente trabajamos en estos ámbitos. Y hace como un par de años empezaron los clientes a hablarnos de una cosa que se llamaba Smart Cities. Y entonces rápidamente lo que dijimos es, bueno, pues, vamos a poner otro cuadrado azul aquí que se llama Smart Cities, ¿vale? Y durante un tiempo lo hicimos, pero ocurría algo, bueno, pues, que alguien que se haya aproximado al concepto de Smart Cities desde la conceptualización, le pareció un poco abrante lo voy a decir, pero que nosotros ya estábamos haciendo Smart Cities y no le llamábamos así, ¿vale? O sea, nosotros era como aquel que en el hecho de muerte dijo que toda la vida había hablado en prosa y no sabía que lo había hablado hasta que se aprendió el concepto, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta que estábamos haciendo proyectos en cuatro ámbitos, en el ámbito de ecoteca y energía, en el ámbito de turismo, en el ámbito de, pongo healthcare, pero tacharía en el caso ahora que ya me estoy acercando al concepto de Smart Cities, el tema de servicios sociales y en temas de movilidad y tráfico, ¿vale? Algunos de estos proyectos incluso lo habíamos hecho en un ámbito municipal, pero tampoco para nosotros es excesivamente relevante si el ámbito de aplicación de una optimización de flujo de personas es en un municipio, es en una región, es en una ruta, es en un área, o sea, el concepto geográfico desde la tecnología, pues, tampoco nos parecía excesivamente relevante, ¿no? Y a partir de nuestras experiencias desde la tecnología hacia determinadas soluciones, pues, si le dábamos el ámbito geográfico y de necesidad de gestión que tiene un municipio, pues, de repente, pues, vimos que esto era Smart City para nosotros, ¿vale? Ya sé que lo que estoy diciendo es muy glamuroso y que los grandes gurús dirán que es todo lo contrario, que hay que tener una idea muy clara de lo que es el municipio y a partir de ahí una visión global, etcétera, etcétera, pero eso está bien por otro tipo de empresas. Yo, muy honestamente, desde la tecnología nos hemos acercado a las Smart Cities así, ¿vale? Creo que eso es importante, porque si ahora os cuento qué tipo de proyectos hacemos en el ámbito de las Smart Cities, nos entenderéis mucho más. Entonces, no es ni mejor ni peor que otras empresas, pero son la manera en que nosotros lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Si yo fuera un ayuntamiento, pues, en esa camarita, no lo hubiera contado así, ¿vale? Hubiera empezado en una diapositiva que sería probablemente más esta, decías, ¿qué entendemos por Smart Cities? Situación actual, una definición de Smart Cities, objetivos, misión, pam, pam, ya sea, los consultores somos muy buenos haciendo esto. Entonces, realmente, nosotros lo que hacemos es proyectos muy tecnológicos, muy intensivos en tecnología, que entendemos que a una ciudad le puede dar solución, si la ciudad, además, nos pone delante su mapa de intereses, deseos y demás, pues, podemos hacer el matching entre tecnología y solución y en esto consisten las empresas TICS, ¿vale? Básicamente, dicho esto y habiéndome puesto la tirita antes de la herida, pues, voy a empezar la presentación diciendo que tenemos experiencias desde Ibermática o desde I3B, insisto, todavía muchas de las cosas que hacemos son más de I más D más I que de realidades que nos compren ya las CITIs y estamos trabajando en, y voy a pasarlo muy rápido, sobre todo porque le he prometido a mi compañero que, como va a ser el último, no le voy a dejar con dos minutos nada más, voy a pegar un barrido muy rápido de qué tipos de proyectos estamos haciendo en el ámbito de lo que nosotros, abierta y honestamente os hemos confesado como Smart Cities. Bueno, pues, estamos trabajando en el ámbito de la gestión municipal en temas relacionados con Open Data y Open Government. Digo, suelto las palabras y luego, al final, en el debate o fuera, si alguien está interesado en este tipo de proyectos o estáis interesados, pues, abiertamente nos decís y ya bajamos a profundizar, ¿no? Trabajamos con sistemas de información georreferenciada, lo que se da más a llamar la GeoWeb 2.0, ¿no? Lo decíamos antes, lo de localizar averías, localizar ese tipo de cosas. Temas de detección de fraude, que está muy de moda también, trabajando con temas de Big Data, trabajamos con Hadoop. Todos los temas relacionados con integración de información, que tiene mucho que ver también con los temas de Big Data, ¿no? Integración de información no necesariamente estructurada, desestructurada, de manera rápida, etcétera, etcétera. Temas de Sentiment Analysis. Bueno, pues, hemos trabajado con temas de Sentiment Analysis en temas de cómo se ve a las empresas en Internet. Bueno, cómo vemos a un ayuntamiento en Internet, pues, es un tema que no hemos trabajado todavía, pero que, bueno, para nosotros es igual de relevante que cómo se puede ver a Iberdrola o a Iberia en Internet, ¿no? Y, bueno, campaña de civilización, gestión avanzada a través de causas avanzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos estos cosillas que pongo por aquí, estos palabras son, no pretendo explicarlos, pero son nombres de proyectos de I+, D+, I en programas de financiación pública en los que estamos trabajando. Quiero decir también que con este tipo de soluciones, aunque lo voy a repetir varias veces, es muy difícil que todavía nos la compren los ayuntamientos y los…, digo, los ayuntamientos, los clientes en general, los ayuntamientos en particular. No hay muchos de estos proyectos. Están en un área todavía de I+, D+, I, con lo cual es una oportunidad también interesante para trabajar en cosas que, bueno, pues, que en uno, dos, tres o cuatro años van a ser negocio, ¿no? En temas de servicios sociales, y ya termino muy rápido, temas de atención domiciliaria, todo el tema de teleasistencia, tema de control de accidentes en el hogar, temas de rehabilitación en el hogar a partir de Serious Game, detección de fraude social, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en seguridad con temas de, bueno, de nuevo, GeoWeb 2.0 aplicado a seguridad, mapas de delincuencia, incidente de mobiliario urbano, integración de fuentes de información para, bueno, pues, optimizar los recursos, temas de jet mining y seguridad, temas de seguridad sobre la seguridad todavía pendientes. En temas de ecotec y energía, pues, temas de optimización de sistemas energéticos, optimización de consumos de agua, identificación de pérdidas de agua, monitorización medioambiental, gestión de residuos urbanos, lugares comunes que hemos estado comentando, ¿no?, predicción de inundaciones, etcétera. En temas de turismo y ocio, pues, todo lo que sea la aplicación de las nuevas tecnologías para hacer que la información turística, en vez de ser, pues, reactiva hacia el turista, pues, sea proactiva y personalizada, personalizada sus circunstancias, lugar y ubicación. Y trabajamos, pues, con guías de turismo, realidad aumentada, gestión de campaña de turismo y temas de movilidad y tráfico, todo lo que tenga que ver con aplicación, sobre todo técnicas de captación de información M2M, movilidad y big data, pues, bueno, pues, para tener una idea real de lo que está pasando en el tráfico y, bueno, pues, gestionar, predecir comportamientos, planificar, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que os quería contar. Hacemos estas cosas, pero me interesaba más contaros el por qué hacemos estas cosas y cómo nos acercamos al concepto. Bueno, siendo el último, vamos a intentar… Vamos a intentar ir razonablemente rápidos. Bueno, cuando… Primero, gracias a la Universidad de Dusto, gracias al ayuntamiento, a los organizadores, a todos los otros por estar aquí, por compartir este ratito. Bueno, yo soy ingeniero industrial, pero, bueno, la verdad es que, al final, en mi vida profesional dentro de IDOM, he movido en el entorno siempre de la tecnología. Empezó desde que… Bueno, yo cuando entré en IDOM, no había ordenador. Había el gran ordenador y había un PC. Yo en la escuela de ingenieros había… En el departamento de electricidad habíamos montado los primeros ordenadores, pues nos encargamos de montar la primera parte de estructura de microinformática de IDOM, empezar a utilizar los programas de cálculo para estructuras y demás. De ahí a llegar, en estos momentos, a estar dirigiendo una de las unidades de negocio de la compañía, la parte de telecomunicaciones, en la que, bueno, pues me apetecía mostraros un poco la faceta. Vamos a ir rapidito. A IDOM ya le conocéis. Estamos trabajando por ahí, fundamentalmente, fuera de España, 2.500 personas. La actividad internacional del grupo ha pasado el 63% y, bueno, pues con una diversidad de servicios importantes. Estamos en el mundo, porque veis un poco, en 15, 16 países, la oficina de China no aparece ahí, pero la hemos recién abierto también. Y un poco la… El otro eje es el eje de conocimientos. ¿Qué hacemos en IDOM? A IDOM se le conoce por las infraestructuras, estas cosas. Bueno, esta es la parte importante y es el core de nuestro negocio, donde nació la compañía. Pero aquí tenéis, pues, las unidades de negocio de la telecomunicaciones, la consultoría, sistemas GIS, mental, tema nuclear. Análisis avanzados, que es nuestra unidad en la que hacemos proyectos de ingeniería realmente complicada, diría yo. ¿Veremos algún ejemplo? Vamos a ir rapidito. Y telecomunicaciones, un poco esto es lo que hacemos nosotros en las cinco áreas de actividades de consultoría, temas de ingeniería. Bueno, me apetecía explicaros un poco el proceso de innovación dentro de IDOM. Simplemente, nosotros lo tenemos estructurado. Tenemos, primero hay una innovación propia de cada una de las medidas de negocio. Y luego, después tenemos, con esta iniciativa Smart Growth, estructuramos que ninguna idea dentro de la casa se quede sin ser tratada. Entonces, existe un proceso de, primero, desde arriba hacia abajo, top down, de las unidades de negocio. Y luego, después, de abajo arriba, el botón Up, que nos permite un poco, pues, que, en principio, ninguna de las alternativas que consideramos que pueda ser negocio se dejen de analizar de una forma estructurada, ¿no? Para eso, luego, utilizamos una herramienta que es Indoplace, en la que cada una de las líneas de negocio, pues, se analizan y pueden llegar a ser proyectos. Todo esto siempre orientado, al final, a que incorpore una unidad de negocio, mejore la eficiencia de la compañía. Aquí se ha hablado mucho de que la tecnología per se no aporta nada más que la tecnología. Nosotros estamos siempre utilizando la tecnología o la innovación como elementos de mejora de eficiencia o mejora de desarrollo de negocio, en nuestro caso. De aquí surgió, hace ya unos años, el grupo de Smart Cities en IDOM. En IDOM, bueno, pues, somos una empresa en la que hay ingenieros, geólogos, economistas, arquitectos, ingenieros de todo tipo, telecomunicaciones, de ingenieros informáticos, mecánicos, eléctricos. Y nos planteamos un poco, lo mismo que se ha comentado en la mesa, bueno, esto de las Smart Cities, ¿qué podemos aportar con IDOM? Porque sí es cierto que varias unidades de negocio ya veníamos trabajando y cada una aportando nosotros en temas de tecnología, la gente de urbanismo en temas de urbanismo, la gente de arquitectura en arquitectura sostenible. Entonces, bueno, decidimos un poco, pues, empezar a pensar y darle una cierta estructuración. El grupo de Smart Cities, al final, un poco, lo que hemos tratado es de centrarnos un poco en analizar, porque vemos que cada ciudad es distinta. Entonces, las soluciones, nosotros, en principio, la tecnología o las propuestas de valor que les transmitimos a las ciudades o a los clientes dentro de las ciudades, pues, tienen estas dicotomías que nosotros hemos, básicamente, resumido en localidad versus globalidad, eficiencia versus crecimiento, tradición versus tecnología. Y, sobre todo, importante que la ciudad o el marco o el cliente dentro de la ciudad con la que estamos hablando tenga identificado cómo quiere competir, ¿de acuerdo?, cómo quiere competir. Porque, bueno, una ciudad pequeña no tiene por qué desarrollar todos los aspectos de una Smart Cities, pero puede desarrollar uno que para ellos es relevante. ¿Por qué? Y, nuevamente, pues, porque le aporta un marco de eficiencia, un marco de mejora de los servicios que se prestan en el entorno local. Y eso es, para nosotros, lo que es el driver, un poco, de este producto. Nosotros hemos elaborado, esto lo paso rápido, hemos elaborado un cierto bademaking de lo que entendemos que la Administración local debe de aportar, lo que los ciudadanos, que claramente son para nosotros, lo hemos comentado aquí, los ciudadanos en este momento somos sensores dentro de la ciudad. Para nosotros, además, dentro de este ámbito, consideramos que la calle en la ciudad en estos momentos es una parte más de lo que es la Smart City. No solamente me refiero a sensorializarla, a colocar la red de esos sensores, sino que, además, el ciudadano, cuando está en la calle, utiliza la calle como un elemento más de conexión. Entonces, bueno, hay que analizar ciertos aspectos para crear valor por ahí todavía, ¿no? Y luego todo esto viene, pues, fundamentalmente se empezó a hablar de este concepto buscando la eficiencia energética inicialmente, hace unos ocho años más o menos empezó a hablar de este tema, y fundamentalmente, pues, con la aplicación de tecnologías de información y de comunicaciones, que es un poco lo que luego a todos nos interesa, para hacer proyectos y generar valor. Hemos definido estas áreas de trabajo en las que estamos trabajando en los ámbitos de ciudad inteligente, y yo creo que se han comentado, nos los voy a indicar, y el grupo de Smart Cities, pues, hizo una definición, ¿no?, que es un poco la que, de alguna forma, estamos elaborando y comentando con los clientes, para luego después profundizar en proyectos concretos, porque vamos a ir desde lo general a lo concreto, y al final terminaré explicándoos algún proyecto que hemos hecho en este ámbito. Pero, fundamentalmente, nosotros ponemos el énfasis en los datos, datos de todo tipo, que deben de ser captados, deben de ser analizados, y deben de ser utilizados para mejorar la eficiencia de cualquiera de los procesos que anteriormente hemos comentado dentro de la ciudad. Y eso no implica que hay que agarrar el todo, sino que, probablemente, un proyecto de Smart Cities debe tener una serie de puntos de arranque que permitan empezar a trabajar en esta línea. La imagen que aparece ahí, por ejemplo, es una imagen que a mí me gusta mucho, que es del BBVA, que, bueno, con la gente del BBVA tenemos también una relación especial en el sentido de que estamos colaborando con ellos y ellos, pues, por ejemplo, utilizan mucho la información de las transacciones de tarjetas para poder hacer análisis de comportamiento y análisis de sus clientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, ahí viene un poco la imagen esta conceptual. Bueno, nosotros un poco lo que… bueno, aquí vemos un poco dónde estamos trabajando y un poco los sitios que estamos prestando. Pero, bueno, estamos trabajando en México, en temas de Smart Cities para México, aquí en Pamplona hemos hecho el plan estratégico para Pamplona, en temas con Bilbao, ahora en temas de movilidad con Perú, con México, con Angola. Bueno, y a Idón, la conocéis por estas cosas, ¿no? Pero, bueno, este es el Idón que todo el mundo sale. Pues, Idón está trabajando en San Manuel Berría, ojalá que nos lo acasen pronto para que podamos la próxima temporada ir a ver allá los partidos. Se la conoce por Bilbao Arena, por… también, además, este proyecto, pues, le han dado varios premios desde el punto de vista de arquitectura, por las infraestructuras, por proyectos de energía importantes. Esto quizás lo conocéis menos también. Esto es parte del proceso de innovación. Bueno, por ejemplo, este es un proyecto, el LLT, Extremely Large Telescope, patrocinado por la Agencia Europea del Espacio. En el Idón, pues, el diseño ganador, bueno, básicamente lo que es un diseño nuevo en cuanto a lo que es el enclosure, que permite una mayor estabilidad de lo que es el telescopio, una estabilidad térmica. Se veis que el telescopio tiene que estar a unas determinadas temperaturas y cuando se abre la cúpula, pues, hay que conseguir que no entre frío y que las corrientes sean laminares. Bueno, entonces, hay una especie de diseño, en principio, de apertura electromecánica y esta especie de ojo de gato que yo llamo, que se va cerrando conforme el telescopio se va moviendo, que permite un mayor tipo de disponibilidad, básicamente, del elemento de observación. Bueno, aquí hay, en proyectos innovadores, yo siempre pongo aquí, con algunos de los que está, se me pone lo del más por menos. O sea, la tecnología, si no tiene por delante, y aquí yo creo que otros ponentes lo han indicado, si no tiene el que hay que intentar buscar el punto de eficiencia en el que lo que estemos haciendo le reporta al cliente, en estos momentos, además, ahora mucho más, obviamente, pero nuestro leitmotiv como compañía siempre ha sido desde el principio. Lo que hagamos tiene que estar muy orientado a los clientes, le tiene que aportar valor, le tiene que aportar eficiencia y hacer posible una monetización del proyecto, es decir, algún ahorro en cualquiera de las áreas que al cliente le es importante. BITIC, bueno, ¿qué ha sido haciendo temas de viticultura? Bueno, BITIC es un proyecto implantado en tres bodegas de la denominación de origen Rías Baixas, en el que se aplica la tecnología para hacer más eficiente la producción del agua. Básicamente, lo que hemos hecho ha sido juntar estaciones meteorológicas existentes con alguna nueva, una red sensorial, redes sensoriales de las que hablamos en el mundo de los Smart Cities, creando una red meteorológica con un software de predicción, que esta es una parte en la que aquí hemos puesto nuestro anito de arena, somos capaces de identificar cuándo se va a producir, hay un mayor riesgo de presencia de un determinado hongo que afecta la producción y con eso conseguimos que en vez de tener que estar echando elementos fitosanitarios cada día, en cada diez días, con un coste importante, pues se echen realmente cuando exista la necesidad concreta. Hay una plataforma tecnológica que veremos, eso es BITIC. ¿Qué es esto? Bueno, si entráis en Internet lo veréis aquí, porque hay una página inicial que es esta, que es abierta, luego ya obviamente se requiere su punto de entrada, estas cosas, pero básicamente lo que hemos conseguido es generar un sistema que le ayuda a las bodegas a lo que es el proceso de producción, trazabilidad, que son las partes más convencionales, pero la parte más importante es que es un sistema predictivo, que utilizando la tecnología de redes sensoriales y de algunas informaciones de redes meteorológicas, pues poder determinar cuándo hay que utilizar esto. Es una aplicación web que está montada como que pone aquí en cloud y luego después con todos los conceptos de movilidad. Si alguna vez vais por allá y tenéis la oportunidad de visitar algunas de estas bodegas, más cinco DAS, no me acuerdo de los datos, disculpadme, veréis a la gente que lleva los tablets, veréis al viticultor que lleva el tablet directamente, o sea, no solamente es que está montada, sino que además es parte en estos momentos de su actividad diaria. Y lleva este proyecto ya montado dos años y el ahorro que es el primer año fue un año un poco más de prototipo, este segundo año los ahorros han estado en el entorno del 15-18% en función de alguna bodega, ¿de acuerdo? de costes de campaña total, ¿eh? Con el coste de campaña total. Otro proyecto que os quería trasladar, este es más cercano y este probablemente ya lo estáis disfrutando de alguno de ellos, es la tarjeta BARIC, la tarjeta sin contacto, que es esta tarjeta que el Consorcio de Transportes de Vizcaya pues ya nos ha puesto a nuestra disposición para poder utilizar los diferentes modos de transporte, ¿no? Sabéis que más o menos en el 2011, pues, bueno, movemos unos 120 millones de transacciones de viajeros a nivel de lo que es Vizcaya, entonces, bueno, no era sostenible el mantener un sistema basado solamente en el credit trans, en un soporte de cartón con banda magnética y demás, porque además el marco tarifario puede que vaya evolucionando y, bueno, eso hacía necesario este proyecto. El proyecto, como veis aquí, incorpora todos los modos de transporte, FEBE, que no está aquí puesto, está ya iniciando los procesos de integrarse dentro de este proyecto y para mí lo relevante es que la tarjeta, al poder ser utilizada en diferentes modos de transporte, simplifica la experiencia de usuario de cada uno de nosotros en tener solamente que un único medio de pago para acceder, pues, al ferrocarril, al metro, a Auscotren, a Bilbo Bus, bueno, incluso, como veis ahí, pues, al funicular, el puente colocante lo podéis utilizar, pues, para pagar vuestro proceso de viaje. Lo importante de esto es que ha habido un salto tecnológico importante. Pasamos del cartón, del credit trans que todos conocemos y hemos ido utilizando, a una tarjeta con un soporte de chip, un soporte que permite, en principio, soportar distintos modos, distintas compañías para el pago de ese viaje y, aparte, nos va a permitir dentro de poco algunas funcionalidades nuevas desde el punto de vista de tarifas que a nosotros, como usuarios finales, nos va a ir muy bien. Ahora, en estos momentos, nadie nos prima, nadie nos da un descuento porque cogemos dos modos de transporte. Yo si cojo Bilbo Bus y luego me paso al metro porque tengo que ir a otro lado, ¿por qué no me van a dar un...? Es mi viaje, es mi viaje habitual. Entonces, ¿por qué no me van a dar una...? Bueno, de eso se está ya trabajando. Y para eso hacía falta el cambio a este sistema. Bueno, al final, aquí, básicamente, lo que viene a reflejar es que, desde que tú pagas hasta que todas esas transacciones y sistemas se van transmitiendo hasta arriba, pasan por las distintas compañías y llegan al consorcio de transportes que hace un poco de compensador de todo, pues existe un proyecto con mucha tecnología, no solamente la que veis de la tarjeta y las máquinas lectoras, sino de todos los elementos de seguridad. Hay una encriptación de máximo nivel, incluso, vamos, desde el punto de vista bancario, yo creo que es totalmente asimilable. Y luego toda la logística que necesita esto. Entonces, decía, bueno, ahora podéis comprar créditos en unas determinadas ubicaciones, pero la idea es que esto pueda ser mucho más abierto. Y, de hecho, por ahí vienen un poco las nuevas funcionalidades que vais a ir viendo en estos próximos meses, ¿no? Recarga por Internet, recargar en cajeros de banco. Vamos a analizar también el tema del pago por tecnología NFC de móvil, ¿de acuerdo? Básicamente, la tecnología es la misma y lo que pasa es que el chip, en vez de estar en la tarjeta, puede estar en vuestro móvil perfectamente. Y efectos del pago es absolutamente igual. Y el pago domiciliado como otra funcionalidad. Y por ir terminando, el último proyecto que quería comentar también, que nos afecta a Bilbao, en el que hemos tenido la oportunidad de trabajar, en este caso con el intento de Bilbao, pues ha sido durante, bueno, prácticamente desde hace ya cinco años venimos trabajando, bueno, algo más, en todo lo que es implantar los nuevos sistemas de gestión de la movilidad. ITS son las siglas en inglés de Intelligent Transport Systems, que se refieren a todas las tecnologías, sensóricas, elementos de control, software y demás que se implantan en las ciudades para gestionar de una forma mucho más eficiente la movilidad. Tuvimos la oportunidad de hacer este plan de sistemas de ITS y los resultados han sido, pues, como veis aquí, una sala de control nueva para gestionar tráfico, semáforos, señalización, aparcamientos, accesos a las zonas controladas. Otros sitios del proyecto para nosotros han sido la renovación de toda una buena parte del equipamiento en campo, pues, desde cámaras, nuevos paneles y de información al tráfico. La nueva red de comunicaciones se ha integrado y se ha hecho mucho más, se ha integrado con la red corporativa y se ha hecho mucho más segura, antes lo que había en unas conexiones concretas y ha pasado un poco a ser un concepto de red. Ha permitido virtualizar todas las aplicaciones informáticas, integrarlas con el soporte de CIMUVISA, es decir, no se ha ido a gastar dinero en colocar otro sistema aparte, sino que se ha buscado la integración. Y, finalmente, se ha realizado una integración de datos, que para mí lo más importante es que esos datos en estos momentos con el concepto Open Data están a disposición de terceras partes para poder desarrollar aplicaciones de valor añadido. ¿De acuerdo? En GeoBilbao, por ejemplo, es un ejemplo interno dentro del portal GIS del ayuntamiento en el que ya se han implementado todas las informaciones de tráfico, todas las informaciones que se gestionan desde el punto de vista de la movilidad. Pero, bueno, ya hay aplicaciones, ya hay terceros que están requiriendo esos datos y, en muchos casos, a vosotros os puede interesar dentro de proyectos empresariales propios para, con esa información, poder generar aplicaciones de valor añadido. ¿De acuerdo? Y el aspecto de eficiencia, que no quería pasar sin resaltarlo, es que el plan tenía un presupuesto cuando se inició y hemos conseguido que este plan se implante, básicamente finaliza ya este año, y se implante con un ahorro de un 35% sobre el presupuesto original. que desde el punto de vista de dinero es bastante importante, pero es un plan bastante ambicioso. ¿Vale? Bueno, resumiendo un poco, por eso, los proyectos es más, pues, como veis ahí, pues el de BITIC para nosotros tiene la utilización de redes sensoriales y servicios cloud, el BARIC, la parte de wireless smart card. En algunas ciudades el tema de la tarjeta de este inteligente o la tarjeta ciudadana está siendo también un punto de implantar nuevas aplicaciones de valor añadido, es decir, que, por ejemplo, en estos momentos no hemos metido la parte de bicicletas o otras, que una tarjeta de este tipo de inteligente pues se puede plantear como una alternativa. Y en el tema de movilidad yo resaltaría el tema de Open Data y Open Data y redes integradas como los factores tecnológicos de este proyecto, que espero que a todos nos estén ayudando. Nada, muchísimas gracias. No era... Muy bien, pues, pasamos entonces a la ronda de preguntas. Juanjo lo que no ha comentado es algo que supongo que será por modestia, el edificio de IDOM es absolutamente smart, el building, ¿no? El edificio de IDOM, bueno, yo os invito, de verdad que os invito a que lo visitéis y, vamos, estamos encantados de poder enseñar nuestra casa a todo Bilbao, a todos nosotros, de verdad, está absolutamente abierto, o sea, los que nadie os puede ir, de verdad que pedírnoslo. Y en datos solamente una cosa, ese edificio con esas dimensiones, según nuestros, ya llevamos ya casi dos años, estamos ahorrando un 45% de la energía contra un edificio de las mismas dimensiones. Básicamente, pues, porque cuando lo hemos hecho lo hemos pensado. Gracias. Muy bien. Pues, no sé si hay alguna pregunta. Seguro que hay alguien que se quiere lanzar, pero que no... Vale. Mi pregunta va para ti, María Teresa. En una ciudad como Bilbao, cuando se detecta un problema o necesidad que queréis solucionar aplicando tecnología, como bien habéis hablado, ¿cuál es el proceso a seguir? O sea, ¿se busca a alguien que esté trabajando en ello? ¿Se hace una búsqueda activa de buscar las empresas? ¿O se saca algún tipo de concurso en el que ellas son las que intenten solucionarlo? Y, bueno, segunda pregunta, a la hora de adjudicar o decidir si confiaríais en una empresa pequeña? Como pequeña estoy hablando de pocas personas. Muy bien. Pues, vamos a ver, a la hora de decidir, nosotros, en principio, voy a contar primero la parte más aburrida. Estamos sujetos a la ley de contratación pública que, en función de importes, lo que hacemos es adjudicar a unos o a otros. Está absolutamente abierto. Es decir, en principio, se puede presentar cualquiera, sea grande o sea pequeña, y pasa a un informe de valoración. Esto a nivel genérico de los proyectos. El proceso suele ser el siguiente. Hay empresas o personas que se acercan porque tienen alguna propuesta de valor, se analiza, se evalúa. Si parece interesante para la ciudad y encaja presupuestariamente y de cara a mantenimientos también, lo que se hace es incorporarse en el presupuesto para el año siguiente, si en ese año ya no hay partidas presupuestarias libres. y dentro de eso, dependiendo de lo que decía, de los importes, se saca la licitación o en caso de que sean partidas muy pequeñitas, a veces se hacen invitaciones a tres o adjudicación directa. Luego hay otra parte que son acuerdos que puede haber con parques tecnológicos o con universidades para temas concretos. Pero bueno, en general, yo creo que diría que casi en el 100% lo que se hace son adjudicaciones públicas. Lo que comentas de las empresas yo diría rotundamente sí. De hecho, lo que hemos estado viendo por ejemplo antes había algo en alguna transparencia, alguna foto de la aplicación esta de eBilbao. Esa era una empresa recién creada hace cinco o seis años de tres personas y bueno, pues en aquel momento momento era la que tenía la solución y bueno, las grandes en ese caso pues no estaban tan avanzadas como esta y además era poco importe y de rápida implantación. Tenemos ahora mismo encima de la mesa alguna propuesta, una muy interesante además yo creo que de gente de la universidad que ha montado una empresa. No estoy segura ahora mismo si es de Deusto o es de la UPV pero bueno, es una especie de panel de control de toda la sensorización asociada a los edificios. Estamos valorándolo, parece interesante y bueno, todavía no tenemos información de un poco de los presupuestos en función de lo que sea, pues nuevamente todas las adjudicaciones y todas las ofertas un poco están en la web pero si alguno cuando terminéis o tenéis alguna propuesta acercaros, valoramos, miramos si nos puede encajar abiertamente si ya lo tenemos resuelto o no o si nos parece que efectivamente tiene encaje y si eso pues se dota el presupuesto y siempre con la filosofía que comentaba antes, cualquier propuesta es el valor y sobre todo que el mantenimiento futuro sea sostenible porque eso se suele olvidar mucho y yo sé que soy muy pesada y lo insisto muchísimo pero una inversión ahora aunque sea gratis si nos va a generar después unos comprometidos año tras año hay que descartarlo ¿vale? pero si tenéis alguna cosa acercaros que seguramente seréis bien recibidos. Gracias. Bueno, me preguntaba un poco para María Teresa y seguramente también a lo mejor Miguel Ángel que ha dicho una cosa muy interesante y con la que estoy de acuerdo que es que las smart cities las construyen las smart people y de hecho hay ejemplos de empresas que hoy de empresas de ciudades perdón que efectivamente se están construyendo en base a iniciativas ciudadanas porque son la propia gente la que la convierte en smart entonces a mí me gustaría saber si por ejemplo el ayuntamiento de Bilbao qué mecanismos tiene para realmente saber si se están dando soluciones que tengan una significancia real para el usuario y cómo se hace el proceso gracias Muy bien bueno hay distintos distintos elementos vamos a ver a nivel genérico a nivel de distritos hay lo que se llaman los consejos de distrito donde pues en principio asociaciones de vecinos o personas individuales pues se sientan con el ayuntamiento a proponer cosas de hecho hay una parte de presupuesto que es participativo de la parte de las obras y bueno se identifican una serie de temáticas y se van incorporando después adicionalmente a esto que es que tiene además pues unas convocatorias y una forma bastante bastante procedimentada luego existen canales o sea desde tu ayuntamiento te escucha que alguna vez alguien ha hecho pues alguna vez no hace se hacen comentarios y se valoran y se van incorporando hasta dentro de los centros cívicos pues también hay quienes se acercan al ayuntamiento y luego ya más directamente en función de cosas concretas hay quien además pues se acerca pues con proyectos o con planteamientos o con problemas o con quejas directamente a las áreas municipales o sea canales hay abiertos varios con el tema de las redes sociales por ejemplo se están empezando a potenciar de forma importante por entender lo mismo que decía antes Iñaki decía bueno hay que pensar no solamente el de ahora sino el cliente que va a ir dentro de dos tres o cuatro años esa es una línea de actuación también bastante bastante clara pero no ayer por ejemplo a la tarde estuvimos en el consejo cívico de la ciudad que igual habéis leído en el periódico yo creo que salía alguna cosa que también se debatían un poco líneas estrategias prioridades de ciudad la parte de participación hay un área además concretamente de participación en el ayuntamiento pero bueno la canalización es un poco esta o a través de la web o a través de los de los centros de distrito de los consejos de distrito donde en cada distrito hay un presidente y se hacen reuniones a las no es sobre las siete de la tarde o así periódicamente y si no directamente a cada uno de nosotros Hola mi pregunta va para los tres y también para el profesor Asiad Perayos y es ejemplos que nos podéis dar de bueno a mi acompañero y a mí que estamos haciendo un proyecto sobre movilidad ejemplos así claros de smart cities aplicadas al tráfico he visto que Ibermatica está trabajando en el proyecto S3ROAD creo que es con el gobierno vasco sobre tráfico medición y si algún otro nos puede dar ejemplos de proyectos que van en esa dirección si quieres te cuento un poco el muy someramente lo que es el bueno proyectos del estilo S3ROAD que son proyectos que están en el ámbito de financiación pública para la IMAX de Masí quiero decir que todavía es muy difícil implementarlos por lo que estamos trabajando con ellos sí perdón sí ejemplos así que sean llamativos o que sean como innovadores empiezo por el titular lo que pretendemos con el proyecto es predecir los accidentes vale como dicen mis compañeros de de Big Data predecir es muy fácil lo difícil es acertar lo que hacemos básicamente es a partir de información masiva de tráfico y por lo tanto una parte del proyecto es cómo captar información de tráfico en tiempo real con tecnologías que como además decía Marita no sean pues muy invasivas no sea todo esto de esas cosas que se ponen debajo del asfalto que cada vez que se estropea pues ahora tenemos cámaras tenemos teléfonos los coches empiezan a tener todos teléfonos tienen bluetooth etcétera entonces tenemos un montón de información en tiempo real del tráfico con esa información podemos construir modelos de comportamiento del tráfico y si tenemos muchos datos modelos de comportamiento y máquinas y software pues podemos empezar a partir de esos modelos predecir o sea el objetivo de un proyecto de estos no se trata tanto de decir que hay una no sé si oís la radio todas las mañanas dicen tráfico denso en Santo Domingo pues ahorraroslo o si siempre a las 8 de la mañana hay tráfico denso en Santo Domingo entonces el tema sería bueno cómo podemos predecir dónde va a haber tráfico denso y por lo tanto pues tomar alternativas etcétera etcétera en eso consiste un poco el proyecto hay un ejemplo pero que probablemente ya conozcáis porque es una aplicación de móvil que se está empezando a extender por España empezó en California que se llama Waze WAZE y que fundamentalmente consiste en un servicio gratuito instalas la aplicación en el móvil y con la georreferenciación del móvil tú indicas de qué punto vas a ir a qué punto vas a ir con tu coche y el sistema que conoce la situación de otros muchos usuarios de Waze y dónde están yendo y cómo está el tráfico y tal te sugiere una ruta entonces digamos que son estas aplicaciones de iniciativa privada no de control público en este caso que se basan en obtener la información de los usuarios de forma gratuita porque el usuario recibe a su vez un servicio gratuito y que son de re ruteo de tráfico o sea te puede llegar a sugerir un camino más largo en kilómetros pero más corto en tiempo porque conoce la situación de todos los demás usuarios y del tráfico de la ciudad Yo por darte un poco la perspectiva de lo que nosotros estamos viendo proyectos en los que hemos ya trabajado y un poco lo que estamos viendo creo que hay como dos campos de trabajo el campo de la infraestructura fundamentalmente está trabajando en sensores nuevos no invasivos dentro de lo que es la estructura la estructura viaria fundamentalmente pues sensores basados en cámaras en microondas en sistemas expertos que permitan un poco aportar la capacidad de sensorización sin estar de una forma intrusiva nosotros estamos trabajando por ejemplo en Smart Santander en Smart Santander en cambio lo que estamos haciendo es estamos suministrando instalando una red de sensores para lo que es gestionar el parking en la calle es decir cada plaza de parking va a tener un sensor para poder de alguna forma monitorizar su estado y poder llegar un poco al parking a la carta ¿de acuerdo? y por otra parte porque no vamos estamos hablando de casi unos tres mil y pico sensores en esta fase no va a ser todavía todo a entender pero a partir de ahí poder patronear comportamientos en qué zonas de la ciudad pueda haber parking libre y poder esa información poderla suministrar al gestor de movilidad mediante los paneles o mediante las aplicaciones de suscripción a los conductores que reciban esa información también eso en la capa de infraestructura yo creo que luego el otro driver está siendo un poco la movilidad de cada uno de nosotros es decir en estos momentos existen proyectos para mediante la detección de las conexiones bluetooth o incluso wifi de algunos de los terminales que nosotros llevamos y mediante sistemas de suscripción como el que ha comentado Miguel Ángel o similares pues poder tener información del tráfico y esa información agruparla nosotros estamos trabajando más en la línea de agruparla en los centros de gestión de movilidad pues para mezclando distintos tipos de informaciones poder tener una mayor probabilidad de acertar en cuanto a las peticiones de tráfico y esa información luego después ponerla de forma abierta en las estructuras open data al servicio de terceras compañías que puedan exportar esa información y diseminarla porque lo que está claro es que los canales no son simples los mismos no solo internet no solamente que te lo mande el ayuntamiento te lo mande el gobierno vasco sino que en estos momentos yo creo que internet lo que está trayendo es una democratización de lo que es los canales de distribución de la información y en este caso la información de movilidad también también le va a afectar ahí hay un campo de trabajo muy 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 importante muy importante desde nuestro punto de vista ¿de acuerdo? luego una idea perdona que en esa línea es siempre que hablamos de movilidad hablamos de coches pero yo creo que también en el ámbito el tema de la movilidad de personas es importante y también ahora pues cuando todos la mayor parte llevamos los bluetooth abiertos bueno hay una serie de como ideas con tecnologías relativamente poco invasivas nosotros hicimos un proyecto para ver la trazabilidad de peregrinos en el camino de Santiago que parece una tontería porque es donde paran por donde van por donde no van eso aplicado a una ciudad yo entiendo que eso eso debería dar juego donde hay tumultos donde hay no sé en eso no sé de ciudades pero de ver por donde va la gente seguro que hay hay algo en eso incluso tienes hasta open calls también de Europa para todo el tema de lo que es gestión de masas información para gestión de por donde se mueve la gente pero luego también me acordaba también del año pasado estando de vacaciones unos días ahí en en Estados Unidos yendo también con el teléfono y demás pues de repente pues yo abría el Google este y ya y empieza a ver empiezo a ver pues colores y digo esto tal entonces al final me di cuenta lo que me están diciendo era la intensidad de tráfico es decir si me quería mover y me lo daban de una forma directa a Google entonces yo lo he comentado alguna vez con los responsables de aquí yo aspiro a que eso lo tengamos aquí o sea esa facilidad de que yo esa aplicación es la que decidí utilizar cuando salí fuera pues básicamente porque no tenía otra pero esa sencillez esa sencillez de saber que calles me están diciendo por donde mover o no moverme pues a mi me da mucha información sin yo realmente tener que ir a buscarla sino que el concepto de push de la información te tiene que llegar obviamente que luego te metan anuncios o propaganda o demás venga vale lo admito estoy dispuesto a soportar ese trauma pero para mi como usuario final me pareció muy interesante y en esa línea es por eso digo que el cómo poner en valor toda esa información que ya se tiene y se está captando y demás y poner en valor es que haya terceras compañías y por eso hay un yo creo que hay vamos un gap de oportunidad para muchas compañías pequeñas dinámicas que esa información la capten porque está disponible y luego la estructuren y la paqueticen y la transmitan a a a a los usuarios de formas distintas yo estoy esperando que eso no solamente nos llegue con los medios que nos están llegando hasta ahora obviamente el dispositivo siempre va a ser el móvil pero con aplicaciones nuevas no solamente mapas sino informaciones un poco mucho más sencillotas que hay mucha gente que a veces en un mapa pues tampoco se tiene la capacidad de entender realmente lo que te estoy diciendo entonces ahí hay gap ahí de verdad desde nuestro punto de vista hay gap para trabajar bueno yo por mi parte la verdad es que no soy tengo mucho más que aportar poco a poco me han ido todas las ideas de la respuesta que tenía sí a ver yo creo que la explotación de los datos hacer accesible lo han comentado también algunos exponentes los datos en tiempo real muchas veces el gestor de la infraestructura ya tiene la ya tiene la información yo creo que lo importante es cómo la compartes cómo la haces accesible cómo la haces llegar al usuario otras veces la información no tiene por qué venir del gestor de la infraestructura has comentado la aplicación web al final son más sistemas colaborativos cada usuario aporta aporta información incluso dentro del propio vehículo un usuario puede indicar que hay un accidente en una cierta zona geoposicionada esa información puede llegar a otros vehículos cercanos en general el hacer distribuir esa información ya digo tanto del gestor de infraestructura como de los propios usuarios y luego saber explotarla luego aplicaciones hay muchos ámbitos tráfico parking trazabilidad de personas localización de personas servicios que se les puedan dar a las personas en movilidad hay creo que hay muchas aplicaciones ya que he cogido el micrófono tenía una cuestión es bastante bastante general creo que para para todos los ponentes desde el punto de vista de la innovación ¿cuál creéis que son en Smart City las necesidades las oportunidades? explico un poco más porque al final para que todo lo que las pinceladas que nos habéis dado se hagan realidad si es que no son ya realidad porque muchos de los servicios quizás que habéis ido comentando en algún sitio existen ya para implantar todo eso o para mejorar todo eso hace falta tecnología o la tecnología ya está hace falta innovar en cuanto a servicios son esos servicios que habéis comentado los que hay que implantar si es que ya no lo están son nuevos servicios los que hay que desarrollar es un problema más de personas de instituciones seguramente la respuesta es todo pero por prioritar un poco bueno entonces vamos a ver bajo mi punto de vista efectivamente es un megamix de todo pero sí que es cierto que hay una parte que hay que innovar y tenemos que cambiar el chip y es referente a cómo abordamos e implantamos cualquiera de estos asuntos de Smart City no quiero repetirme con la parte de los mantenimientos pero sí que es cierto que algunos planteamientos no da igual de sensorización o de lo que sea de si tienes que parar la ciudad y levantar todo el proyecto y la idea se ha podido hacer estupendamente pero la adaptación después a la ciudad concreta y a la idiosincrasia y a las características de la ciudad creo que para mí es el mayor gap que pueda haber o sea ideas felices sí pero ideas felices con el plan de implantación y la vida de la ciudad sigue independientemente de lo que pasa es lo que suele costar un poquito más sí que es cierto que tampoco en Smart Cities tampoco hay tantas cosas implantadas es verdad que podemos decir en Santander en Málaga en no sé qué sitio del mundo mundial hay una cosa concreta que está como piloto toda esta parte que son sensorizaciones da igual que seamos nosotros el sensor o que sea algo que hemos puesto en la tecnología o alguna cosa por ejemplo que vamos a hacer ahora en Bilbao que es aprovechar toda la parte de las cámaras con la infraestructura que ya está metida para ampliar el wifi y dices hombre parece que tiene sentido en vez de dedicarte a romper más cosas pues aprovechas lo que ya hay y de hecho cuando tiras los tubos pues tienes en cuenta que no son las necesidades del hoy sino las de pasado mañana creo que hay el cambio de chip sí que se está poco a poco centrando pero no sé muy bien si es porque los tecnólogos pues pensamos más en tecnología y los no tecnólogos más en otra cosa todavía se cruce de sí la idea feliz pero para el entorno feliz y para no parar la vida es lo que posiblemente yo vea mayor carencia en estos momentos evidentemente de que no es el mejor momento de todos para los dineros no sé yo yo por aportar una cosa distinta vamos a ver yo creo que desde el mundo de la tecnología y que bueno pues eso es bastante obvio que va bastante más rápido nosotros nos acostumbramos a utilizar elementos aplicaciones y servicios de una forma mucho más rápido que otros sectores de la economía vamos a llamarlos más convencionales yo a fuerza de ser un poco así un poco salirme de la línea quizás creo que las administraciones locales deben de realmente implantar procesos de adopción de tecnología de una forma distinta a mí parece que en el caso de Bilbao no es porque esté Marita aquí yo creo que la vía que se lleva trabajando en estos años me parece que es la correcta yo estoy cansado no vamos a decir ejemplos pero estoy cansado de ver implantaciones de tecnología replicada dentro de un ayuntamiento en tres departamentos que están puerta con puerta y no tiene ningún sentido porque desde nuestro punto de vista la tecnología debe aportar eficiencia para eficiencia al cliente global entonces yo creo que hay gaps de mejoras y luego también los diferentes marcos regulatorios de leyes de la ley de contratación la ley de administraciones públicas y demás que obviamente regulan el marco de las administraciones locales o autonómicas etcétera pues también a veces suponen una corta pisa porque obviamente son marcos legales en los que la tecnología no ha irrumpido todavía está irrumpiendo en estos momentos entonces desde el punto de vista de dar ese salto hay un claro ejemplo o sea la noticia de ayer de que Europa determina que la ley que gestionan los desahucios en España pues está fuera del marco normativo europeo pues para mí supone otro ejemplo en este sentido es decir creo que hay cambios desde el punto de vista legislativo en los que la tecnología puede ayudar está preparada para ayudar pero que sin embargo pues hay que abordar unos pasos previos y ese es un campo de trabajo importante todavía yo por comentar o sea por matizar una cosa y es la siguiente creo que es verdad que como administración pública al menos Bilbao el resto pues cada uno está en la situación que esté estamos afrontando de forma diferente en estos momentos el cómo contratamos los servicios públicos todavía no hay un cambio 100% pero si es verdad que la orientación está clara es decir lo que decía antes ahora mismo ya la contratación de servicios no va a la tecnología por un lado y el servicio para hacer algo por otro está intentando aunar todo esto de hecho las propias empresas las que están aquí y dan entre ellas también yo creo que en ese sentido posiblemente estén dando una transformación importante que es lo que quiero decir con todo esto un edificio que se crea en el pasado se creaba el edificio y luego se venían las marcenadas y ahora la tecnología hay que tirar tabiques y meter cables y ahora mismo cuando se licita o se contrata me da igual la construcción de un edificio o lo que sea ya se valora y cada vez más de forma importante que el que te venga te venga con no exclusivamente con la construcción del edificio de las paredes de los cimientos sino con parte de ese servicio de monitorización del edificio como digo edificios puedo decir cualquier otro de los servicios yo que sí que creo que casi todas las grandes pues IBM y DOM bueno por no nombrar porque aquí hay muchas empresas están en ese sentido con un cambio de chip que no sé si o Juanjo o... Sí, sí para nosotros bueno yo nosotros el marco el marco de trabajo para los próximos años perdón con ese leitmotiv que antes os ponía yo de más por menos es que nuestros clientes no solamente nos piden un proyecto nos piden una una inversión no nos piden que solamente trabajemos en el CAPEX por utilizar la terminología anglosajona a la que estamos acostumbrados sino que además nos piden que el OPEX que son los gastos de operación sean los mínimos posibles y en algunos casos si pueden ser tendentes a cero pues mejor entonces eso nos lleva que bueno pues los proyectos ahora en estos momentos primero los niveles de inversión se han reducido pero no solamente es un problema de España sino que es un problema fuera de aquí es decir tú haces ahora en este momento es un edificio y no haces un proyecto adecuado ajustado y te vas por ejemplo en el peso de la estructura en kilos de hierro que es una cosa tan sencilla como eso pues ese es un factor determinante a nosotros por ejemplo nos están contratando en el mundo de las centrales de ciclo combinado porque nuestro proceso de diseño de la parte de estructura y el piping que es un sistema integrado de estos así pues en CAD en 3D pues consigue unos ahorros de kilo que es importante y al final los clientes cuando comparan un proyecto nuestro a un proyecto de no sé de Mitsubishi o de cualquier player a nivel internacional pues están viendo que eso entonces yo creo que hay que juntar las dos cosas ¿de acuerdo? y los clientes nos están demandando que no se haga un proyecto simplemente por inversión sino que se invierta y que luego le demos la solución de gestión de operación en alguno de nuestros proyectos nos hemos tenido y vamos pensamos que tendremos que imbricarnos más también en dar soporte a los procesos de explotación no es nuestra no es nuestra línea principal de trabajo pero yo creo que el mercado nos va a llevar en algunas de las líneas de actividad de la compañía muy bien ¿alguna pregunta más? bueno pues no sé cómo vamos de hora pero creo que vamos sobre la hora la hemos clavado así que muchas gracias a todos por venir gracias a los ponentes y bueno pues a por ese futuro estupendo que tenéis todos por delante aplausos